De los 60.000 usuarios del Programa Estatal de Planificación Familiar, la mayoría son mujeres, las cuales son atendidas desde los 10 años de edad a efecto de prevenir el embarazo en adolescentes. Y es que en marzo Zacatecas ocupó el tercer lugar a nivel nacional en embarazos en adolescentes, con 108 nacimientos por cada 1.000 habitantes menores de 19 años. Nosotros actualmente tenemos 60.000 usuarios activos en todo el sector salud. De esos 60.000 usuarios activos, la mayoría son mujeres, son las que más acuden con nosotros, aunque cada vez están acudiendo más los hombres. Nosotros contamos con el método anticonceptivo que es vasectomía sin bisturí, que es un método anticonceptivo permanente para el hombre. Para ello son ofertados 53 servicios amigables, siendo las inyecciones anticonceptivas las de mayor uso entre los adolescentes. Hay quienes se les recomienda que hagan uso de uno o más métodos anticonceptivos. De hecho, nosotros lo que se recomienda a la edad adolescente es doble protección, o sea, utilizar a lo mejor la inyección como lo están utilizando, pero también el condón para prevención únicamente de embarazos, sino prevención de infecciones de transmisión sexual. Y estos servicios amigables que tenemos en el sector salud al momento son 53. La entrega de estos tratamientos se realiza de manera gratuita a quienes así lo soliciten, pero deben de someterse a estudios previos para conocer cuál de ellos se adecua más a su fisiología y que ello no les traiga afectaciones. La población adolescente también está acudiendo con nosotros. De hecho, contamos con un programa exclusivamente para ellos. Tenemos en las unidades médicas los servicios amigables, que son servicios donde se brinda atención exclusivamente a esta población, a los adolescentes de 10 a 19 años de edad. No únicamente se les da orientación e información de lo que es planificación familiar, sino también de todos los aspectos biológicos, los aspectos fisiológicos por los que pasa el adolescente, se les habla de violencia en el noviazgo. Con imágenes de Sergio Castañeda, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.